¿Prefieres un pobre fiel o un millonario infiel? Red Peer Podcast. En la guerra se necesitan decisiones rápidas y con valentía. Las mujeres por sus emociones lloran por no saber en qué fue lo que se metieron. Sí, me da mucha gracia, empezando aquí con esto, me da mucha gracia este tema de la guerra, porque Saba y las chicas rubias decían, sí, sí, nosotros vamos a la guerra, y son las más emocionadas. Saba se va porque se lo toma personal, la otra se pone a llorar. Como, ok, buena suerte en la guerra. Yo soy la única, directamente digo, no, yo no duro ni un día. Ah, que para tú estar en un conflicto tienes que tomar decisiones rápidas, y muchas mujeres tardan semanas en escoger un restaurante para el cumple de la amiga, es complicado. Me estás diciendo eso cuando, por ejemplo, los hombres para vestirse tienen que tardar 5 horas para cambiarse de camiseta 7 veces. Te juro que me quedé en shock cuando dijo esto, yo nunca he conocido un chico que se tarde. Por ejemplo, a mi hermano le gusta mucho cambiarse de camiseta, porque siempre está como, ay, ninguna me queda bien, pero no se tarda, como tal, solamente se cambia varias veces, pero como tal, conocer un chico que tarde ese tiempo en vestirse, en arreglarse, ni en broma. O sea, yo siempre he sido la que me tarda un montón de tiempo. Jamás he tenido, los chicos la mayoría de las veces se levantan, si se duchan por la mañana se duchan, si se afeitan por la mañana hacen eso, se ponen una camiseta y se acabó. De sobrante algunos perfumes y ya. 10 minutos, mira, me acabo los huevos, la cara y salgo. 5 minutos y vas que chutas. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. No. Efectivamente. Fallo técnico. No pasa nada. Vale. Pero vamos, lo he dicho. Qué madre mía. Maricel, ¿qué opinas de todo esto que hemos hablado? O arrancamos con la siguiente pregunta. Muy interesante, vamos por lo siguiente. Vamos por lo siguiente. Vamos a la guerra. Venga, ahora viene el tema. Sí, pero fue una buena hora hablando de cosas de guerra y yo estaba como, no, por favor. Ah, más. Que más me ha gustado. ¿Prefieres una persona pobre que te vaya a ser fiel toda la vida o un rico que te dé el estilo de vida que quieres, pero de vez en cuando será infiel? De vez en cuando, de forma esporádica. De forma esporádica, malo. Sí, pues deberían especificar qué significa eso de vez en cuando, ¿no? Porque de vez en cuando puede ser una vez a la semana, puede ser una vez al mes, puede ser una vez al año, como de vez en cuando varía muchísimo. ¿Qué prefieres, Saba? Yo personalmente, yo es que creo muchísimo en el individualismo. Como en el cumpleaños, puede ser que el cumpleaños diga, amor, por mi cumpleaños voy a hacer esto, qué sé yo, una vez todos los años, pero puede ser eso directamente, no sé, cada vez que sale, los fines de semana, ¿sabes? Y la condición económica de mi pareja no me tiene que afectar a mí, entonces... Nada. Pero... O sea, tú te puedes enamorar del tío que vive debajo del puente. Perfectamente. Perfectamente. Claro. Chicos, ¿qué opináis? ¿Creéis lo que acabas de decir? Porque yo, no. Yo tampoco. Yo no, yo no me lo creo, Saba. O sea, yo creo que es instintivo. A ver, queda bien decirlo, pero... No es cuestión instintiva, porque si yo, por ejemplo... Pero es que también, eso me parece un ejemplo bastante extremo, porque ¿quién se va a enamorar? Y esto lo he pensado después. ¿Quién se va a enamorar de alguien que vive debajo del puente? Y hace que los chicos dirán, ay, yo me enamoraría de la chica debajo del puente, si es guapa, porque no me importa su condición. ¿Qué chica que vive debajo del puente? Olvídate ya de su condición financiera. ¿Qué chica, qué persona que vive debajo de un puente, los pobres, va a estar en buena condición, ni mental, ni física? Tiene que ser que se acaba de mudar debajo del puente esa semana. Porque ya llega un punto que están súper deteriorados, o sea... Lo tengo lo mío, no tengo por qué depender de nadie. Entonces, me es indiferente si vive debajo de un puente. Es decir, ¿te enamorías del indigente que está debajo del puente pidiendo? Hombre, si el indigente debajo del puente me está dando algo que yo no puedo conseguir con dinero, lo cual, por ejemplo, podría ser perfectamente cariñoso. Saba, con que digas, no me enamoraría probablemente de ningún indigente. Se enamoraría de una persona de un indigente porque esa persona está muy deteriorada, tiene 10.000 traumas. Es muy difícil. ¿Seguridad? ¿Para qué voy a querer a una persona con dinero? A ver, queda muy bien. Mucho menos una mujer. A ojo de la sociedad, decir esto queda de locos. Pero dudo, y es que me ha puesto mi mano, que no te fijarías en el indigente de que está debajo del puente. No te fijarías en él. Mira, todas las parejas con las que he estado son indigentes. No, no han sido indigentes, pero han sido personas económicamente inferiores a mí. Pero que no... O sea, no estamos diciendo eso. Económicamente inferiores. Te está diciendo un pobre. Es que empezaron así también. Yo lo defendí en este momento. Empezaron así, pobre, no indigente. Por eso pobre no es indigente. Claro, o sea, un pobre. No, pobre no es indigente. Bueno. No, no, pobre no es indigente. El otro día estuve en una conferencia y escuchaba a Manuel Llamas, un liberal muy reconocido en España, y literalmente habló de ese tema, de que el término de pobreza es... Liberal en España es de derechas, ¿verdad? Pues siempre que escucho en Estados Unidos liberal es de izquierda, pero en España es de derechas. Es relativo, ¿no? Depende del país en el que te desenvuelvas. Aquí una persona pobre seguramente sea una persona rica en muchos lugares del mundo. Me refiero a una persona con un poder... Una persona pobre en Estados Unidos es media en España, claro que varía mucho. ...adquisitivo justísimo, que apenas llega a final de mes, que no tiene mucho, digamos, proyección de ser una persona pudiente a largo plazo. A ti prefieres a ese hombre o a un hombre que sea rico, que vaya a solventar tu vida por completo, pero de vez en cuando, pues eso, en la conferencia en Las Vegas, pues pam, pam, alguna. No, pero es que... Bueno. Dale, dale. No, yo creo que al final, ser rico o pobre está también muy relacionado con lo capaz que eres de algo o no. Entonces, yo creo que si tú te fijas en una persona pobre, al final, si lees entre líneas, te está diciendo que es una persona sin ambiciones, sí que no se cuida, que no busca más allá, que no tiene buena actitud. Entonces, a mí eso me diría mucho de alguien. Vale, pero entonces... Es que esa pregunta, yo no se puede hacer esa pregunta porque es muy... Como que no tiene los detalles suficientes porque tal vez esa persona es pobre ahora pero va a ser pobre toda la vida o... ¿Sabes? No especificas. Te dicen, ok, es pobre ahora pero en el futuro tal vez cambie de posición o no, no va a ser pobre toda la vida porque siento que una persona, sobre todo en este caso el hombre, que es la pregunta, un hombre que se mantenga pobre toda la vida, ya no estoy hablando de clase media, pero así que este pobre que va a tener una familia y que no le importa el trabajo que va a pasar la familia, sí sería un poco como ¿no tienes estas ganas de sacar adelante a tu familia? Porque caería todo el peso sobre la mujer que también tiene el peso de cuidar a unos niños. Entonces sería muy duro. Yo no entiendo. Entonces estamos hablando de la personalidad. Pero es que todo conlleva algo, ¿no? No, realmente. Y por favor chicos, tenemos que recordar que para que los puntos se puedan hacer no se puede interrumpir. No nos interrumpamos, vale. No nos interrumpamos, nadie. Llamo al orden. Yo creo que no importa. Lo está. No. Vale, a ver, adelante. Pues yo creo que uno de los puntos más importantes en el amor es serle fiel a tu pareja. Entonces considero que... ¿Por qué la miras así? Está como... Está abajo. O sea, yo estaría con una persona pobre porque yo sabría... O sea, yo... Voy a ir a por ella, lo siento Sergio. No sé si se lo dicen, creo que es aquí donde se lo dicen o alguien en los comentarios le dicen si te irías con el pobre pero estás con uno que no es pobre para nada. Pero aunque sí, yo sí la creo. No estoy diciendo que no sea cierto pero que da gracia que dices eso cuando estás con uno que no es pobre para nada. O sea, yo pienso que podrías cambiar la mente a una persona pobre y hacerla rica porque... Pero por eso es que yo digo a qué se refiere la pregunta. La pregunta infiere como que implica, perdón, como que la persona nunca va a salir de ahí, implica que es pobre ahora pero que potencialmente en el futuro no lo vaya a ser. A ver, hacerla rica haciendo vídeos es complicado. La cuestión es la siguiente. Joana, vamos a hablar claro aquí. Una persona que encima que justo se dedica a lo que os dedicáis vosotros que realmente lo hacéis por temas económicos imagino porque es la manera más fácil de adquirir un poder adquisitivo rápido. ¿Cómo vais a decirme que preferís a una persona pobre con valores cuando realmente en cierto sentido renunciáis a vuestra intimidad por dinero? No estamos renunciando a nuestra intimidad. Yo ya aquí punta. Sí, yo prefiero al pobre que no aporte dinero pero yo aquí estoy vendiendo ningún tipo de... cualquier tipo de exclusividad que le puedo dar a mi pareja por dinero. Es verdad que no son muy consistentes esas dos cosas. Sí, claro, perfecto. Lo que pasa es que para ellos dicen que ellos no lo consideran como estar compartiendo su intimidad porque solamente por un teléfono pero para la medida de nosotros sí lo vemos de esa forma. Están sacrificando exclusividad en la relación aunque sea de forma virtual por dinero. Entonces no es congruente para nada. Exactamente. Al final estamos hablando de fidelidad. O sea, yo creo que el valor de una persona con lo que estás diciendo tú. En plan, yo puedo con ella tener página azul perfectamente, serle fiel, tener un nivel adquisitivo alto y que como persona tenga valores. O sea, estoy vendiendo mi intimidad pero yo no creo que esté relacionada directamente la intimidad con el valor de un hombre. Nosotros no compartimos nuestro cuerpo de carne a carne. De un hombre es... Sí, también. Pero nosotros no compartimos nuestro cuerpo de carne a carne sino a través de una pantalla. O sea, nosotros somos fieles, nosotros no nos besaríamos con nadie más que sea él. Yo no me acostaría con nadie más que fuera solo él. O sea... Y aquí lanzo una lanza a mi favor. Yo no sé hasta qué punto esto es cierto. Sí lo dijeron ellos ahí y me sorprendió porque yo les miré el Instagram antes de que fueran y les miré el Instagram a todos los invitados y sí vi que en Instagram salían como con otras chicas y las chicas estaban... Tanto la chica como las rubias estaban haciendo cosas así como sexys con él. Entonces yo estaba como... ¿Serás tú que no andas con otro chico? Pero no sé si me lo creo del todo que ahí no hay un tercero. Porque yo, por ejemplo, si mi trabajo fuera a ser promiscuo con diferentes mujeres y tal, yo no tendría pareja. Sería incompatible para mí esa manera de pensar. O sea, considero que yo tengo unos límites, unas barreras. Sí que puedo mostrar mi intimidad, puedo mostrarte mi cuerpo al desnudo, pero no pasaría ciertos límites de desacostarme con alguien, tener contacto físico. Considero que dentro de mi mente, o sea, dentro de mi forma de pensar, están ahí mis límites. Y considero que para mí eso es la fidelidad. No es yo le puedo hablar a ella perfectamente sin que haya nada o podría tener un contacto físico y sería incial si tuviera un contacto físico. Pero hablar con alguien, que es como hablo en una pantalla, estoy en mi casa hablando con Pepito de esto, mándame una foto tal. Le paso, sabe que es trabajo, sabe que es tal y considero que a ella le estoy siendo fiel. Dale. A ver, ¿por qué es trabajo? Maricel, ¿qué querías decir algo? No, yo creo que esta pregunta se ha viralizado mucho por las entrevistas que han hecho en la calle y que hay un porcentaje de mujeres que dicen ¡qué rápido hablo! Están 1.25 y estoy como... Vamos a ponerlo normal. Oyo el rico, el rico infiel, pero yo creo que la mayoría sí nos importa la fidelidad, nos hace muchísimo daño la infidelidad. Lo que pasa es que hay un porcentaje que responde a estas cosas y ya todos los hombres están tan, no todos, pero hay muchos hombres tan resentidos que ven esto y dicen no, es que las mujeres por tal de irse por... No, yo creo que está... Como que estaba esperando a responder. Estilo de vida, por el dinero, prefieren el hombre fiel. Yo personalmente estaría muy infeliz, no podría. Sé que no me vas a creer que me van a mirar así, pero la verdad. Soy yo respondiendo al chat esta vez. Me haría muchísimos daños, no podría, no vale la pena. Si es entre valores y estilo de vida, ¿para qué? En el aspecto, para mí, yo sería aquí, pensaría un poquito más lógico y diría ¿qué es más difícil encontrar a una mujer fiel o hacerte rico? Es que mi nivel, mi nivel de uno, ahora lo subí otra vez a 1.25, mi velocidad normal es el 1.25 de los demás. Todo lo que llevo toda la vida batallando en hablar tan rápido y he mejorado. O sea, hay videos que si me pones hablo como una metralleta, pero me cuesta, me cuesta. La mujer con dinero. Para mí es mucho más difícil encontrar a alguien que te sea fiel hoy en día. La fidelidad está muy escasa. Entonces, prefiero a alguien fiel. Es verdad, me gusta ese punto, ¿eh? Me da un nivel de vida, pues mediocre. Es que yo creo que esta pregunta también va un poco más relacionada a chicas que a chicos porque yo considero que al final mi economía no depende de nadie, depende de mí mismo. Yo no necesito a nadie para ser rico o para ser pobre. Por eso no me influye que mi pareja sea rica o pobre y tal. Así que es verdad que, como he dicho antes, me dice respecto de su personalidad. La cuestión de lo que ustedes están diciendo que las mujeres renuncian a los hombres porque al final la mujer sí prioriza más los recursos que un hombre le pueda dar sobre cualquier otra cosa porque tradicionalmente eso era lo importante, ¿no? Yo lo digo más tarde en el podcast los hombres tradicionalmente no se esperaba de ellos que fueran monógamos. Las mujeres lo sufrían si tenían algún tipo de amor hacia el hombre si no le importaba y fue como un matrimonio así arreglado pues diría bueno, mejor que se vaya por ahí porque no quiero estar con él para empezar. Pero si sí amaba al hombre obviamente le dolía pero no podía hacer nada porque de ese hombre dependía que la familia saliera de adelante, que ella estuviera protegida, etc. Pero a la mujer priorizar eso clásicamente del hombre los recursos obviamente va a estar dispuesta a sacrificar más lo otro versus en el revés. El hombre prioriza más bien la exclusividad que una mujer le pueda brindar sobre los recursos que ella le pueda brindar y por tanto siempre lo priorizaría acabaría priorizando más la exclusividad si le hicieran esta misma pregunta. De su carácter y tal pero considero que prefiero la fidelidad que es un valor mucho más importante. Mil veces más. Sí, Sergio, oye. Yo me iría por el millonario infiel si es alguien que no me gusta. Si no estoy enamorada y eso, qué sé yo. Pero si sí lo amo no podría. En cierto sentido de acuerdo contigo. La cuestión es que el error que creo que has cometido en tu argumento es pensar que el estatus económico es igual de valioso en hombres y en mujeres. No lo es. No lo es. No lo es. Porque el hombre literalmente saca a la chica que trabaja en el McDonald's y se casa con ella. La mujer ni de broma. O sea, ni de broma. Ni de broma. Me recuerda a Aurora. ¿Recuerdan que Aurora habla así como en sílabas como a pica? Y en las personas que me digan no, es que la hipergamia no existe. Mira, la hipergamia es real y la puedo demostrar con varios casos. Primero, Nicki Nicole. Es una cornuda a la pobrecilla y mira que es un avión de mujer. Escuché cuando él dijo eso de Nicki Nicole que yo no sé muy bien quién es, que es cantante o algo, pero escuché como que es una relación abierta, como que ella también como que es infiel o algo así, no sé. La cornuda. Le ha puesto los cuernos el quea, le ha puesto los cuernos el queo y ahora le pone los cuernos el feo de peso pluma. Y vamos a hablar claro, peso pluma lo siento tío, pero vamos a hablar claro. Si peso pluma no es peso pluma y está en la calle vendiendo helados, Nicki Nicole ni lo mira. Ni lo mira. Vale. Otro ejemplo muy claro, la reina del feminismo en Estados Unidos que se llama Beyoncé. Beyoncé tiene unos cuernos gigantescos y no deja a su pareja porque sabe que no puede reemplazarlo fácilmente, que es Jay-Z. Entonces yo digo, realmente, si eres un hombre que tiene, eres el 1%, como dijo el otro día Casa Verde, que me gustó mucho como lo explicó, realmente a la mujer con tal de mantenerte porque sabe que no va a encontrar otra. Ah, bueno, aparentemente no es abierta la relación, que no tengo idea quiénes son. No le va a importar tanto que seas o no seas infiel. Nos vemos, Gaby. Vamos a mirar quién es la tal Niki Nicole. Tiene como típico nombre de reggaetonera. ¿De dónde es? 23 años, Argentina. 1,45 mide. ¡Wow! Sí. Se imaginan que mide 1,45 pero aún así pide un hombre de 1,80m o algo así. Peso pluma, le es infiel. Pero es que uno es feísimo este chico. Eso es lo primero. Lo segundo es que ¿quién ve a este hombre y dice, ese me va a ser fiel? Si ese hombre tiene una pinta de consumir tanta sustancia que ni sabe con quién está. O sea, la gente así, los típicos reggaetoneros, estos raperos que siempre están bajo la influencia de algo, ellos no saben quién tú eres en eso. Me están como, ay, sí, Niki, Paloma, tienen una mezcla en la mente. ¿Cómo esperas que alguien te sea fiel? Ella tampoco tiene pinta, en fin, lo típico. Ojo, chicos, no estoy abogando por la infidelidad, estoy hablando más bien de la naturaleza femenina. Pero tú, a ver, por ejemplo, la teoría de por qué ciertas parejas famosas no abandonan a sus respectivas personas después de, por ejemplo, encontrar una infidelidad, muchas veces no se ve ligada al estatus que el hombre en ese caso pueda tener. Porque ya te aseguro yo que Beyoncé se puede mantener sola. Lo que él no le hace, a lo mejor, dejar a Jay-Z es, vuelvo y repito, la seguridad, el sentimiento y las emociones que pueda compartir con Jay-Z. Una dependencia. Y esos sentimientos vienen dados a raíz de que Jay-Z es insustituible para ella. Sí, pero no se basa... También, esto lo he dicho anteriormente, pero ellos no son ni un buen ejemplo porque hay otras relaciones en Hollywood donde el hombre ha sido, en este caso, varias veces infiel, pero el caso de Jay-Z hasta donde se sabe fue una cosa muy aislada porque poco después de que salieron las noticias de la infidelidad como que sale la hermana de Beyoncé Solange pegándole un ascensor, si es súper viral, como sale pegándole muy violentamente, a Jay-Z y Beyoncé sacó todo este álbum Lemonade hablando de la infidelidad, condenándolo, qué sé yo, y después de eso empezaron siempre a hacer tours juntos, entonces como no me dan ni que ella sea un buen ejemplo de eso porque es como el tipo de gente que pasa una vez y digo, vuelve a pasar y me vuelves a ver con esa estafón y se acabó, digo yo. Pero sí hay otras parejas en Hollywood que son mejores ejemplos porque sí es como claro que el hombre lo hace un montón y la mujer lo aguanta. Es un factor mega importante. No realmente, Beyoncé a día de hoy se puede mantener perfectamente, te quiero decir, el factor económico puede sentar una base para una relación. Olvídate del factor económico, vamos a hablar del factor de estatus. A la mujer le gusta saber que... Yo lo que creo también no es que Beyoncé le costase encontrar a un hombre porque eso para nada sería que le encontré se encuentre en un hombre quien ella mire de la misma forma que esté por encima de ella que tampoco... Esto se exagera mucho en la repilación pero es como estas mujeres nunca encontrarían... No es el caso porque hay muchas de estas famosas que se casan y se divorcian montones de veces como si nada. Elizabeth Taylor se casó que como 6 veces ya incluso estando mayor Salma Hayek un montón de veces están en círculos donde acaban encontrando gente siempre. Acaban encontrando el CEO de no sé qué cosa. Obviamente nunca va a ser tan fácil como un hombre que tiene todas estas chicas jóvenes la mayoría de las veces pero al final casi siempre acaban encontrando a alguien también. Ya la cuestión es que vaya a ser alguien que ella mire de la misma forma que la anterior. Que está con un hombre que tiene cierto estatus. Como que va a tener más requisito que el hombre que andaría con cualquier influencer o cualquier Instagram que le mande un DM. No, a la mujer le gusta estar con un hombre que la cuide, que la respete y que la cuide. Entonces todas las mujeres tendrían pareja. Porque todas las mujeres tienen una larga fila de sims escribiéndole todos los días que le darían eso que acabas de escribir. No, porque realmente punto número uno si nosotros queremos eso que se diera a eso ¿vale? O sea, yo por ejemplo como mujer quiero que me cuiden que me protejan que me respeten que me escuchen y que me atiendan ¿vale? Indistintamente de lo económico porque igual que ha dicho el compañero mi situación Me encanta como siempre dice el compañero me recuerda mucho a Cuba que en Cuba la gente dice el compañero como en la Unión Soviética se dice a Comrade como comarada el equivalente en Cuba es compañero entonces siempre que escucho eso me da flashbacks. No, no, depende de mi pareja y yo me podría perfectamente enamorar del mendigo debajo del puente no tiene nada que ver una cosa con la otra es que vamos a ver eso no todo el mundo puede darlo no todo el mundo puede respetarte lo que tú dices no todo el mundo puede ver tu visión de vida y entenderla y apoyarte aunque incluso no esté de acuerdo o sea, quiero decirte cuando estamos hablando de respeto no estamos hablando en que tú me digas a mí me gusta el azul y yo te diga a mí me gusta el rojo es que a lo mejor tú quieres tener hijos y yo no y entre los dos podemos llegar a un acuerdo eso es el respeto ¿qué acuerdo es ese? ¿tenemos un hijo a la mitad? no, no pero el entender que a lo mejor yo ahora mismo en este momento no estoy preparada y el tú eso no todo el mundo puede darlo punto número uno porque vivimos en una sociedad rápida o sea si no es Tinder es Hinge si no es Hinge es Instagram si no es Whatsapp entonces si tú por ejemplo compañero full comunista ¿quién es el último compañero en la cola? me recuerda así directamente a Cuba compañera ya no se usa tanto porque la gente está ya tan harta de la revolución y todo el comunismo que ya rara vez escuchas a la gente decir compañero a lo mejor en cosas más formales como en una reunión o algo así si lo dirían en reuniones laborales pero obviamente yo no voy en esas reuniones pero en la calle ya no se usa pero cuando era pequeña así se usa entonces cuando escucho compañero estoy como no por favor en mi caso yo estoy soltera llevo soltera bastante tiempo porque busco algo de calidad o sea algo rápido lo vas a encontrar en cualquier sitio pero si quiero algo de calidad que me pueda aportar a nivel personal no económico vuelvo y repito yo todas las parejas que he tenido han sido inferior económicamente a mí y yo siempre he sido la que ha puesto el par encima de la mesa sin problema así perdón también esto no lo digo por crítica pero me da un poco de curiosidad que se refiere con inferior porque hasta donde yo sea estudiante como puedes ser inferior a alguien que es estudiante como supongo que será estudiante también pero eso no es inferior será del mismo nivel no me imagino a alguien siendo inferior o sea como estás más bajo que ser estudiante que no ganas nada todas han sido buenas parejas y todas han sido buenas parejas y porque no estás con ellas joder te explico no estoy con ellas ahora mismo principalmente porque una de ellas se fue a otra ciudad y es insostenible porque para mí personalmente necesito a mi pareja estar al lado mío la quiero ver la quiero tocar quiero que experimente conmigo la vida no quiero tenerla a otro lado de España básicamente ya 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 a ver sí muy bien hay que pensar que una relación se sostiene solo por eso yo lo veo súper limitado yo no he dicho que una relación se sostiene solo por eso pues que ahí ya lo has dicho y por qué no estás con ninguna de eso por diversos factores es multifactorial puede ser multifactorial pero la cuestión es eso que dicen no es que he tenido esas parejas y yo siempre pregunto no es que yo he estado con este yo he estado con el otro y digo bueno si me estás escribiendo a esas personas tan cojonudas que no encajan con el perfil de hombre atractivo que yo defino aquí ¿por qué no estás hoy con ellos? ahí es donde sabes por las cosas de la vida no necesariamente es porque no me estén apoyando ni nada por el estilo estoy seguro de que tú por ejemplo tú mismamente lo has dicho antes yo necesito a una mujer femenina al lado mío que me diga cuando ¿a una mujer femenina? sí, lo has dicho antes lo has dicho ah, yo, yo, yo perdón es que mira yo tengo TDAH chicos os lo aviso de vez en cuando me centro en el TAC entonces cuando he dicho yo necesito una mujer femenina solo me centro en eso no, no cuando tú has dicho no pasa nada cuando tú me has dicho que necesitas a una mujer femenina que tal pues obviamente no estás describiendo a una mujer con un estatus social increíble que te esté dando aquí vamos el oro y el moro por así decirlo ¿no? es una persona que te está supliendo carencias afectivas que tienes o personalidad básicamente John está como como termine aquí tengo muchas carencias sí, pero de ellos directamente te lo juro tienen que haber ido a promocionar el only solamente o te está complementando de una manera o de otra que no es económica al fin y al cabo decir que una persona está aguantando unos cuernos por estatus social o económico es absurdo y a Nicky Nicole que has dicho que es una cornuda los cuernos muchas veces se ven reflejados por las inseguridades que tiene la persona con la que estás es decir si yo soy una persona insegura y creo que mi pareja es mucho más guapa que yo y me va a dejar porque es mejor que yo porque tiene más dinero porque tiene más fama ¿qué voy a hacer? no me voy a conformárselo con ella porque sé que en cualquier momento ella me la puede liar porque no confío entonces si yo no confío pongo cuernos y ahí es cuando tú por ejemplo se te da el hecho de la situación de una persona seguro de sí misma considero que no es infiel no va a ser infiel porque sabe lo que aporta en la mesa yo jamás sería infiel ni borracha he sido infiel ni loca nunca sería infiel ¿sabes que soy capaz de mandarte un audio? perdona te voy a comprar que el ser humano directamente relacionado en el hombre somos o sea no somos monógamos o sea estamos hechos para procrear estamos hechos para inseminar a muchísimas mujeres estoy contigo y esas ganas las tenemos son intrínsecas nos nacen y no podemos evitarlo pero considero que cuando tú estás enamorado cuando eliges a la persona y complementas y coses perfectamente una relación con esa persona eso lo puedes minimizar ¿cómo? evitando según qué ocasiones evitando según qué cosas si yo puedo sentir una atracción hacia una chica bro no hablo con esta chica la aparto de mi vida esta parte es súper interesante alguien lo comentó en el live como tal yo no me había percatado porque si me hubiera dado cuenta se lo hubiera dicho a él después porque es una contradicción que él dice aquí y me parece muy bien que de hecho ellos me sorprendieron bastante él sobre todo me sorprendió mucho porque tenía esta idea más como que los dos hacían página azul como que seguro eran más promiscuos o más relación abierta pero según ellos no son promiscuos se mantienen juntos ellos dos pero bueno él dice aquí que si él como no somos monógamos sobre todo los hombres que si él encuentra una chica que le parece atractiva que va a intentar no ponerse en una posición donde pueda surgir algo por respeto a su pareja pero luego más tarde en el podcast él y Jota están hablando sobre cuando una chica se pone un escotazo como esto es invitar atención masculina y él dice el chico página azul dice no a mí no me importaría que mi novia lleve un escotazo porque estoy seguro de mí mismo pero es lo mismo estaría invitando atención masculina entonces es un poco como tú si te alejas pero no no esperas lo mismo del otro lado me sigo centrando en mi chica considero que y o sea al final eso define para mí una relación porque no nos vamos a engañar Disney es Disney es muy bonito un príncipe una princesa que está en toda la vida pero eso no es cierto la vida real chicas las que creáis que Disney es real que sepáis que el rey realmente en la vida generalmente se comparte sí es verdad que lo sepáis los dineros ¿eh? hombre pero es que a ver es un hecho el rey la cantidad de concubinas que tenían los reyes yo voy aquí a dar un pequeño porque el otro día dije unas cosas en el anterior podcast que las creo pero como he dicho yo no tengo la verdad absoluta y todavía tengo mi guerra tengo mi búsqueda y voy a decir una cosa yo creo que lo único que evita la hipergamia desbocada de la mujer es decir tienes una pareja estás casada y viene un hombre de mayor estatus viene un hombre mejor físicamente lo único que evita que la mujer naturalmente se vaya con ese hombre es la moral lo mismo la poligamia masculina la poligamia masculina para que un hombre te sea fiel realmente tiene que tener unos valores muy sólidos porque lo natural es que insemine exacto a todo lo que se mueva siempre y cuando sea atractivo exacto totalmente yo hice un video sobre esto recientemente que es como una programación que tenemos espera, espera está hablando Maricel entonces tengo que bajar de 1.25 normal sé que hay mucha gente que no cree en la hipergamia en el video lo explico también la hipergamia como que siempre se asocia con exclusivamente la parte financiera el estatus pero va mucho más allá o sea una mujer a lo mejor que vive en un pueblo muy peligroso en unas calles muy peligrosas no necesariamente va a buscar al hombre más rico va a buscar al hombre que la pueda proteger entonces se puede manifestar de diferentes formas hay muchísimas mujeres que directamente están persiguiendo a hombres por el lado financiero y les da igual lo que ese hombre haga porque están ahí para eso pero sí me da un poco de mal sabor que por este tipo de mujeres se asume que todas somos iguales de la misma forma que hay muchos hombres o sea hay muchas mujeres que se quejan que todos los hombres son infieles y porque hay un porcentaje así no es el caso o sea hay mujeres que verdaderamente no quieren ese tipo de cosas a cambio de estilo de vida pero totalmente el estatus masculino sí te va a abrir muchísimas puertas o sea sin duda muchas mujeres que están con estos hombres del top como decimos saben que lo tienen que compartir saben que es parte del juego y bueno esa es su idea dicen que tienen saben que tienen que estar ahí compartiendo y aceptando y no sé bueno muy bien Maricel veamos los comentarios nueve comentarios tiene por ahora esto lo acaban de subir aunque a ver espera déjame poner nuevos porque ah no tienen más tiene 41 ok hombre es que no te fijas en el indigente pero que cobre menos que tú sí pero no me gusta que sea conformista que quién se fija en el indigente las personas indigentes esto no lo digo por ser malas las personas indigentes están muy deterioradas tienen que sufrir muchísimo están viviendo en la calle literalmente no tienen acceso a comida saludable si es que tienen acceso a comida no tienen acceso a ducharse nadie se va a estar fijando en estas personas los pobres ella misma se delata de decir que todas las parejas que ha tenido han sido a un nivel inferior qué mala la gente la de las gafas dice que está esperando a alguien de calidad se va a quedar ahí esperando a cómo se llaman las rubias para una tarea que los hombres tenemos que estar cinco horas para cambiarnos de camiseta pero en qué mundo estamos en por dios ahorita me sorprendió que dijera eso pero bueno